Con su venia, Presidente. Mucho se ha criticado a las escuelas que patrocina Morena. Sin embargo, informo, ante la falta de oportunidades en la educación superior por la ineficiencia gubernamental para ampliar la matrícula de este tipo de instituciones, estas escuelas son la única opción para el pueblo mexicano. Su régimen, aun siendo privado, imparte educación gratuita, siendo las únicas en todo el país de este tipo. La plantilla de profesores es de reconocido prestigio, lo que garantiza el nivel académico de los alumnos. Son ejemplo que los ingresos de los diputados pueden ser destinados a mejorar las condiciones sociales de los jóvenes. Compañeras y compañeros, hoy conmemoramos la instalación del Constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución de 1857 y estableció principios fundamentales para la nación mexicana como los siguientes. Se consolida a nuestro país como una república democrática. Reconoce que los derechos de las personas son la base y el objeto de las instituciones sociales. Proclamó la libertad de imprenta y de manifestación de ideas. Garantizó la libertad de enseñanza y de profesión. Incorporó por primera vez en una Constitución un medio de defensa en contra de las leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, el amparo. La laicidad del Estado, la cual es la base de la convivencia democrática y el ejercicio de las libertades. Por cierto, tan olvidada en estos días en que reinó el populismo religioso del gobierno federal y local que competían como adolescentes para ganar la mejor selfie con el Papa a costa de nuestros impuestos. Esta Constitución es resultado de la lucha de nuestro pueblo en contra de las fuerzas conservadoras y entreguistas, de los que pretenden conservar privilegios y transforman a la exclusión y la desigualdad como la base de un modelo de desarrollo. El constituyente del 57 recupera los sentimientos de la nación de Morelos y los postulados esenciales de la Constitución de 1824. Imposible referir al constituyente del 57 sin recordar a Ponciano Arriaga, liberal de mirada profunda y voluntad transformadora. Arriaga señaló en su voto particular sobre el derecho a la propiedad, mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza sin industria ni trabajo. Este pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso por más que cien constituciones y millones de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas pero impracticables en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Hoy más que nunca tenemos la obligación de darle sentido a las palabras y hacer tangibles los derechos, liberar a las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo. Es imperativo quitarles el poder a los herederos de Santana y su pensamiento, a los poderes fácticos que controlan el poder público y se apropian del espacio social y político. Es cuanto, diputada presidenta.